¿Qué es la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas? Apunta a profesionalizar la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Sabemos que la incorporación de los métodos digitales para trabajo en todos los aspectos de una empresa es fundamental. Primero se le hace como un diagnóstico y de acuerdo a la realidad de esa empresa que esté necesitando se adapta a sus necesidades. No es que todos se apliquen a la misma modalidad, entonces dependiendo de cada empresa es en qué momento del programa es que se suman, en qué momento o en qué etapa, en qué incorpora la empresa la digitalización. Primero ellos van a reconocer en qué etapa están y qué es lo que a su empresa les va a convenir o tienen necesidades de ir incorporando. Y juntamente con la ANDE van a hacer un análisis y van a aplicar, van a ver fondos que subsidien la incorporación de esa tecnología. Los fondos los administra ANDE, el programa Modo Digital, con financiamiento del BID. Nosotros como gobierno departamental lo que hacemos es acercar las partes e intentar que cuantas más empresas conozcan este tipo de oportunidades y se favorezcan, mayor va a ser el desarrollo de ellas en nuestro departamento.